Diga Diga Ey yo Ciquitoquita Ciquitoquita Deligro Ciquitoquita Caliente Diga Ciquitoquita You know baby Come on Modelame así Y amoradme, pose, pose, pose Dívetelo así, y amoradme Modelame así, y amoradme Dívetelo así, y amoradme Y amoradme, pose, 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 pose Ella explota como en Yvette Toquea como Bipa de Crab Se ve como Tider Benz Es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy Su belly, su sexy Betty Es de otro nivel Tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loco Ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé Modelame así, y amoradme Pose, 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 pose En la cima del mundo Dívetelo así, y amoradme Pose, 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 pose Pose, pose, pose Modelame así, y amoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Let's go Dívetelo así, y amoradme Pose, 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 pose Pose, pose, pose Oh, 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 oh Miss Latina, next model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailas con nadie la comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el club Es impredecible Tiene dulce ráfagas con un rifle Yeah Sigue así